El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, continúa impulsando la cultura del Estado, en esta ocasión recibió al artista Simón Cruz quien, de acuerdo con el mandatario, donará una de sus obras a la entidad. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió una fotografía en donde aparece con el artista Tapatío, mencionando que el joven Simón Cruz es una fuente de inspiración para los artistas locales y nacionales, gracias a que en la actualidad se ha convertido en un referente de Guadalajara a nivel internacional por sus más de 100 exposiciones dentro y fuera del país. Así lo mencionó el gobernador de Jalisco, Simón Cruz tiene una historia de esas que inspiran, de empezar vendiendo separadores de libros en las calles. Hoy tiene una trayectoria artística con más de 100 exposiciones dentro y fuera del país, ha tenido participaciones para marcas de talla mundial y colaboraciones artísticas que lo han llevado a ser uno de los artistas emergentes más reconocidos de México. Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que uno de los principales logros de Simón Cruz fue el haber contagiado a la gente con las raíces y la cultura de Guadalajara, por lo que indicó que durante su gobierno se apoyará al sector cultural con el fin de incluir, expresar y escuchar a todos los artistas locales. Además, informó que habrá proyectos para impulsar la cultura en el Estado. Apostar a la cultura es apostar al desarrollo, es apostar a la inclusión y no a la exclusión. Eso es lo que queremos para Jalisco. Durante su campaña, Enrique Alfaro mencionó que del total del presupuesto, el 1% sería destinado para apoyar la cultura en el Estado, el doble de lo que se destinaba en las administraciones anteriores a este rubro, por lo que se podría invertir hasta 7.000 millones de pesos para impulsar la formación de las artes desde la educación básica. Finalmente, el gobernador agradeció a Simón Cruz el regalo de una pequeña escultura que formará parte de su domicilio como gobernador. Además, dio a conocer que el artista donará una de sus piezas para que sea colocada en algún espacio público que aún está por definirse. Con información de la neta noticias, Facebook arroba Enrique Alfaro y UDG TV. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.